Estresado, estresada, es que el estrés puede tener un impacto negativo en tu salud, en tus emociones. El estrés puede producir en el fondo una división allí en tu familia. ¿Cuántas personas incluso han perdido la vida a causa del estrés? ¿Cuántas personas se han dejado llenar a tal punto, rebosar, que se nubla su capacidad de conocimiento, de entendimiento de la misma realidad que están viviendo? Y sienten que la situación que están viviendo, que están padeciendo en algún momento, sobrepasa sus fuerzas. Y es que el estrés viene a inundar en algún momento, a nublar el entendimiento de nuestras vidas. Y eso nos aleja totalmente del propósito para el cual fuimos creados, diseñados. Y es que fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados con un propósito del amor. Primero de dejarnos amar y segundo de amarlo a Él. ¿Qué tal si le dices, Señor, déjame entrar a tu presencia en esta hora? Cerca de ti. Señor, yo quiero estar. Dile, y entrar en tu reposo, y entrar en tu reposo, y entrar en tu descanso, y entrar en tu descanso. Y estar en tu presencia, y estar en tu presencia, contemplando tu verdad, contemplando tu verdad. Como si puedes hacerlo, respira profundo y dile, cerca de ti. Señor, yo quiero estar, y entrar en tu descanso, y entrar en tu descanso, y entrar en tu descanso. Y estar en tu descanso, y estar en tu descanso, y estar en tu descanso, y estar en tu descanso. Contemplando tu verdad, contemplando tu verdad. Háblame Señor Háblame Señor Dile déjame escuchar Déjame escuchar En el silencio El sonido de tu voz Dile una vez más Dile háblame Señor Háblame Señor Ven y háblame Señor Déjame escuchar En el silencio El sonido de tu voz El sonido de tu voz ¿Dónde estás poniendo tu mirada? Y cuando la colocamos En las circunstancias En el trabajo En lo mucho que nos falta Por terminar Lo que iniciamos El trabajo Obviamente llega el desespero Llega el desconsuelo Llega la angustia La ansiedad Y empieza A brotar Que bueno que en este momento Escucha Coloques tu mirada en Jesús Es con las fuerzas de Él Es en las fuerzas de Él Que nos remontamos A las alturas Los que esperan en el Señor Como las águilas Sus alas levantarán Escucha Caminarán Y no se cansarán Correrán Y no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan en el Señor Los que confían en el Señor Qué bueno que en esta hora Pongas tu mirada En Él Preséntale esa situación Que tengas por delante Esas tareas por cumplir Y dígamosle Señor Tú eres mi ayuda Tú eres mi consuelo Tú eres mi fuerza Si esto ha llegado a mí Es porque puedo Levantarme sobre esto Dile pero yo descanso en ti Busca la paz primero Dice el Señor en su palabra Mateo 11.28 Vengan a mí los que están Cansados y agobiados Y yo los haré descansar Vengan a mí todos ustedes Que están cansados De sus trabajos Y cargas Y yo los haré descansar ¿Cómo está tu relación con Dios? Entre todas las cosas que hay Que tienes pendientes para hacer En tu agenda Qué bueno Tener una agenda abierta Para Jesús Un tiempo para Jesús Mira Dios Es nuestro ayudador Nuestro defensor Mi yugo es suave Dice Jesús Mi carga es ligera Él viene a cargar contigo Tú sabes que en una junta De bueyes Buscan generalmente Dos bueyes para cargar Jesús viene A buscar A ayudarte A cargar Siempre eran bueyes Del mismo tamaño De la misma capacidad Para que el uno No cargara más que el otro Si colocaran un buey Más alto Y el otro más bajito La carga iba a quedar No iba a quedar nivelada Pero Jesús viene A ser Aquel que cargue contigo Viene a cargar contigo Mi yugo es suave Mi carga es ligera Por eso diré Señor Déjame entrar en tu reposo En esta hora En tu descanso No se angustien ustedes Dice el Señor En su palabra Juan 14 Crean en Dios Crean en mí Escucha Por eso es importante Que te acerques a Dios Por eso es importante Orar Porque Él viene La fuente del descanso De Él viene la fuerza Respira profundo Y dile Señor Hoy recibo tu paz Tú eres el príncipe de paz Preséntale tu trabajo Preséntale tus cargas Preséntale allí El ambiente de tu oficina Del lugar donde estés De tu recinto de trabajo Preséntale A Él Esa realidad Que estés viviendo ¿Cómo está tu realidad? Háblale a Él Dios se interesa por ustedes Dice la palabra de Dios Dentro de sus preocupaciones Angustias en el Señor Porque Él se interesa Por ustedes Háblame Señor Ven y háblame Señor Déjame escuchar En el silencio El sonido de tu voz El sonido de tu voz Dice Jesús en su palabra Escucha Yo les dejo mi paz Yo les doy mi paz Pero no se las doy Como el mundo Adán No se angustien No tengan miedo Y qué bueno que allí Donde estés Cierres un momento Tus ojos Y apartes tu mirada De lo que te estresa Lo que te cansa Un momento Y coloca tu mirada En Jesús Respira profundo Mira a Jesús En fe Como te lo imagines Coloca tu mirada En Jesús Y dile Príncipe de paz Príncipe de paz Recibo tu paz Llenando mi ser Inundando mi ser Príncipe de paz Príncipe de paz Respira profundo Y míralo a Él Príncipe de paz Recibo tu paz Recibo tu paz Tu paz Inundando mi ser Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Descansa en Él Tu cansancio En esta hora Descansa en Él Tu fatiga Dile Señor Hoy recibo tu paz Inundando mi ser Hoy pongo mi confianza Solo en ti Hoy pongo mi confianza Solo en ti Solo en ti Hoy pongo mi confianza Solo en ti Príncipe de paz Vamos en medio de paz Vamos en medio de tu trabajo La situación que estás viviendo Dile Hoy pongo mi confianza Solo en ti Hoy pongo mi confianza Solo en ti Hoy pongo mi confianza Solo en ti Príncipe de paz Príncipe de paz No hay nada imposible para Dios Escucha No hay nada imposible para Dios Jeremías 32, 27 Dice Yo soy el Señor El Dios de todo ser viviente No hay nada imposible para mí Dile a Él No hay nada imposible para ti 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 Príncipe de paz Como recuerda lo que nos dice Esa palabra del Señor Primera de Pedro 5, 7 Dejen todas sus preocupaciones a Dios Porque Él se interesa por ustedes Suelta ya esa carga Dile Señor Fortalece mis manos Para el trabajo Tú cargas conmigo Tú llevas ese yugo conmigo También preséntale al Señor Tu hay injusticia Si hay alguna injusticia Si hay alguna injusticia en tu trabajo A conciencia Una injusticia Dile Señor Toma toda injusticia hoy Tú eres el Dios justo Quien obra justicia Quien lucha por mí En otras versiones dice Quien pelea por mí Quien va al frente de mi vida Dile Señor Hoy toma toda aquella Injusticia Injusticia En mi trabajo Hoy la presento en tus manos Señor Dile yo voy a trabajar para ti Como dice tu palabra Hagan todo Como si fuera para Dios Dile Señor Voy a hacer las cosas para ti Mi trabajo te voy a adorar a ti Repite después de mí estas palabras Con lo que haga te voy a adorar Por sencillo que sea Te voy a servir Con mi trabajo Señor Lo que me alegra Que tú me veas sonreír Que mi mayor paga Antes que el sueldo Que el salario Sea tu sonrisa Dile Señor Hoy decido trabajar para ti Hazte cargo de toda injusticia Tú Yo no voy Hoy a levantarme Hoy dejo Ese cansancio en tus manos Señor Dile hoy Recibo tu paz Hoy recibo tu descanso Dios Tú eres la fuerza En medio Del cansancio Tú eres el agua En medio del desierto Tú eres la luz En medio de la oscuridad Tú eres el agua Que brota De la roca Príncipe de paz Hoy descanso en ti Eso respira profundo Siéntete vivo Dile hoy descanso en ti Estás haciendo lo que estás haciendo Dile hoy descanso en ti Incluso si Te angustias Porque el sueldo No te alcanza Preséntale esto al Señor Dile Señor Coloco hoy Mi esperanza en ti Hoy decido trabajar para ti Y tú eres quien pagarás Señor Si en algún momento Me vas a mover Incluso de esta empresa Del lugar donde estés Señor Dile permíteme dejar Una huella hermosa De un Dios De un Dios que trabajó En medio de ellos Dile Señor Que tú vivas En mí Que los demás Vean en mí A Jesús Trabajando Escucha Que los demás Vean en mí A Jesús Trabajando Cual sea tu oficio Que los demás En ti Vean a Jesús Como trabajaría Jesús En tu lugar Te has puesto a pensar Como lo haría Jesús En tu lugar Trabajaría con desánimo Trabajaría con rabia Trabajaría Escucha confiado En su Padre celestial Haciendo las cosas Para Él Y por eso lo haría De la mejor manera Y de la mejor calidad Dile Jesús Hoy confío en ti Oh príncipe de paz Príncipe de paz Recibo tu paz Príncipe de paz Príncipe de paz Toma el control De todo De toda mi vida Hoy oramos por todos Los que están trabajando Por todos los que realizamos Alguna labor Gracias Señor En especial oramos Por los sacerdotes Que tanta carga Tienen en sus hombros Ora por tu párroco Ora allí Por el diácono Ora por la hermana La religiosa Oremos por nuestro arzobispo Ora por tu obispo Ora por el papa Levanta tu voz Dile Señor Dile Señor Que seas tu paz En medio de la Tribulación En medio de la Tempestad Que haya descanso Que lo que hagamos En nuestro trabajo Sea para tu gloria Gracias Señor Gracias Señor Príncipe de paz Gracias Señor Tu ya seas la gloria La honra Y la alabanza Señor Por todos los siglos De los siglos Amén 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 Que bueno es Dios Que grande es el Señor Dios te bendiga mucho